Actualmente se trabaja en uno de los tramos viales de Santa Fe de Antioquia, sector Lausa hacia Caicedo, obras que cumplirán con una meta inicial de 24 kilómetros pavimentados en los que también se suman los que van de la municipalidad hacia el Puente del Vaho. En el departamento de Antioquia habían quedado establecidos dentro del Plan de Desarrollo Departamental Unidos unos anillos viales. Estos anillos viales serán o son corredores estratégicos entre municipios y que conectan con las vías de 4G. Entonces, el anillo vial, partiendo desde el suroeste pero de manera principal, Urrao, Caicedo, Santa Fe de Antioquia, es un anillo vial priorizado por el Plan Departamental de Desarrollo Unidos que permitirá que a futuro se continúe con la pavimentación de ese anillo vial. Este proyecto nace inicialmente como una propuesta de reparación colectiva a la población que fue afectada por la violencia. Luego se transforma en una posibilidad de progreso que tal vez muchos nunca creyeron ver, pero que hoy es toda una realidad. Sí, hace 35 años que vivo por acá, pues hacía muchos años que comentaban sobre la vía, que la vayan a implementar, pasaban los tiempos, los tiempos, pues nunca se había visto nada. Hasta ahora, tres años para acá, pues que ya empezaron la implementada y hasta lo presente todos estamos muy contentos de saber de que sí se volvió realidad. Super beneficios. Primero, va a facilitar que de estos municipios que son tan agrícolas se puedan sacar los productos que se producen. En el caso específico, el aguacate y el café son unos de los productos que más fuerza están cogiendo. Entonces, va a beneficiar permitiendo que esos productos pasen por aquí, que lleguen más pronto a los puertos y va a facilitar y va a mejorar las condiciones económicas de nuestros campesinos. Y lo otro, que es a la vez también un valor agregado de contar con unas buenas vías, es facilitar el turismo. A la fecha hay avances en gestión para seguir mejorando este corredor vial del occidente. Se pavimentaría en otros 14 kilómetros para un total de 38. Obras de movilidad que también generan desarrollo para las localidades como Urrao, que hoy es despensa agrícola para Antioquia y al futuro podría encontrar mayores posibilidades de comercio en el caso del café y el aguacate, esta vez llevando los productos al exterior por el puerto de Uraba. ¡Gracias!